Una de las novedades que está presentando Intel en este Mobile World Congress en Barcelona es estos prototipos de dispositivos que incluyen una tecnología de carga inalámbrica. ¿Qué ofrece esta tecnología? Que yo, con una pequeña placa que ponga en los dispositivos, puede ser un teléfono, un tablet, un computador portátil o cualquier otro dispositivo, integrar estas placas a estos dispositivos y yo, con simplemente ponerlos sobre una superficie, pueda comenzar a cargarlos de manera inalámbrica. En esta demo lo que tenemos es un teléfono inteligente, en este caso es un Samsung Galaxy S5 y al yo ponerlo en esta superficie donde está puesta la plataforma de carga inalámbrica, solo debo ponerlo y en algunos instantes el dispositivo comienza a comunicarse con esto y comienza a cargar. Ahí vemos el mensaje de que comienza la carga. No importa por qué están estas monedas acá, no importa que haya algunos elementos a su alrededor, llaves, monedas, porque no va a interferir con el sistema de carga inalámbrica. Y si vemos el computador, apenas ubicamos el computador encima del pad o encima de la superficie, va a comenzar a cargar. Todavía es un prototipo, todavía es una tecnología que está en desarrollo, pero hay varias compañías trabajando en ello. Muy pronto vamos a comenzar a ver, la compañía ha dicho que a finales del 2015 ya veremos algunos de los productos que se están presentando acá ya en el mercado. Hay un fabricante de muebles que se llama IKEA, que es sueco y que tiene muchos almacenes en muchas partes del mundo y que se supone que ya va a ir incorporando esta tecnología de carga inalámbrica en muchos de sus dispositivos. Gracias por ver el video.